Oye, pero a ver, platícame del despertar. Muy bueno. Guillermo Ortega, donde quiera que estés en Guadalajara, mi hermano. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Estamos aquí. Sí. Guillermo me dio la primera oportunidad con Ana María Lomelí. Yo también. Con Ana María. Teodoro Cano, Beto Morrieta. Esos son los que se encargaron como de... No, pero en deportes estaba Toño Valdez. Estabas tú. Era la primera manguerra de deportes. Bueno, ahí entramos al despertar. El despertar es de 93 a 98. Sí, sí. ¿No? Fueron cinco años. Sí, sí. Muy bueno. Y estábamos Orbañanos, Toño y yo. Orbañanos entró después. Orbañanos entró. Porque había salido de Azteca. Sí. Yo me acuerdo cuando llegó y que lo vimos en Canal 2. Ay, la noche. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y lo otro es que era muy bueno. Era muy buena. Y tú empezaste en el 93 también, ¿no? Yo empecé en el 93, pero acuérdate que Rolando Medina, en Fasunzcanse, gran reportero. ¿Murieron en el 94? Murió el 27 de enero del 94. 27 de enero. Dice Fajasa que el 95... ¿Qué pasa? Yo lo tengo bien presente porque yo me subí un día después al helicóptero y fue en el 94. Ok, ok, el 94. Y fue porque Guillermo dijo, pues vas tú. Porque yo andaba en la moto, ¿te acuerdas? Sí. Pues ya se consolidó uno. Nueve años en el helicóptero. A ver, vamos a hablar de helicóptero, pero en Al Despertar estaba también Mayra Saucedo. Marta Carrillo. Marta Carrillo, le mandamos un abrazo y un beso a las dos. Luego Sofía Villalobos. Susana Alexander, también de la teatro. Ay, y este... Otocirgo. Otocirgo. No, no, no. Era una chapa. Andrea Riquelme. Andrea Riquelme. Ah, ¿cómo no? Ah, ahora sí ya te refrescaste la memoria, ¿verdad? No te acuerdas de allá. Ahora sí, ¿verdad? Ah, caray. Creo que sí ya me acordé. Entonces, ese fue el despertar. Ahora, el helicóptero, Lalo. La gente... Este maravilloso medio de YouTube llega, no sabes a cuánta cantidad de hispanos. Oye, felicidad. Mexicano, gracias, hermano. Tienes que hacer esto ya. Pero no sabes cuánta gente que se fue a vivir a Estados Unidos y que nunca regresó. Y que está ávido de saber de México. No, bueno, pero cuando les pusimos el... Porque pones ahí, vamos a tener a Lalo Salazar los comentarios. Ya los verás. Ya tendrás oportunidad de verlos. Nueve años en el helicóptero. Nueve. Bueno, eso significa poner en riesgo tu vida cada día. ¿No tenías miedo? Sí, pero no, no, no. La verdad es que nunca, nunca. Pues yo nunca pensaba en eso, ¿eh? Nunca. Y hasta la fecha. Pero tu mujer sí, ¿no? No, tampoco. ¿No? De hecho, te voy a decir una cosa, Javier. Hace cuenta que Rolando Medina estaba en el helicóptero y lo hacía muy bien. Muy bien, ¿te acuerdas? Tenía un don de palabra y un don... Sí, Rolando iba a ser una bestia como conductor. O sea, tenía una forma de describir las cosas. Y te acuerdas que señalaba ahí que los microbuses y que quién sabe qué y la policía. O sea, conectaba con la gente impresionante. Yo andaba en la moto ahí, la neta, la neta andaba bien pendejo. No, o sea, porque no tenía yo esa seguridad y todavía no la tengo, pero bueno, ahí vamos. Pero Rolando lo hacía súper bien. Entonces luego viene el accidente este terrible, fatal, acá donde perdimos a Rolando. Fue un drama, ¿te acuerdas ese día? Oye, pero lo mataron, ¿fue venganza? No, 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 fue un accidente. A ver, Fajasa, cuéntanos. No, te voy a decir cómo fue. Es que sí, Monterrey, viaducto. Sí, Monterrey, viaducto. Sí, pero dice Fajasa que había denunciado. A ver, Fajasa, ven para acá, carajo. Había comentado... A ver, dilo. ...que había con lo de los famosos narcosatánicos. Con los narcosatánicos. No, 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 a ver, a ver, yo les voy a decir. A ver, o sea, yo lo tengo bien presente ese día porque, además de que era mi muy buen amigo, y, además, él también impulsó para que Guillermo acalara al despertar. Ese día había sido, bueno, la noche anterior había sido el cumpleaños de Amador Marcia. Ajá. Y se fueron a cenar las dos parejas, la esposa de Amador y la novia de Rolando, con Rolando, al lago. Ajá. Al lago. Al lago. Al lago. Ajá. Y entonces de ahí salieron, y Rolando, pues, fue a dejar a la novia y luego, pues, se fue al barbar. Ajá. Creo que tenía una entrevista. Tenía una asignación. Una asignación. Ok. Y se fue al barbar, y saliendo el barbar, pues, ya se iba, él volaba muy temprano, salía a las cinco y media de la mañana para despegar a las seis. Ajá. Él vivía muy cerca del aeropuerto, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y entonces, pues, sale el barbar y se va rumbo a su casa, pero en la esquina del viaducto y Monterrey, él venía por Monterrey, ya ves que es un vado así para atravesar el viaducto, es como un... Entonces, atraviesa el viaducto y venía un coche hecho en la raya por la lateral del viaducto, que según esto lo venían persiguiendo porque lo estaban asaltando al conductor o no sé qué. Entonces, él se sale por la lateral y justo cuando Rolando iba cruzando así, pues, este cuate lo impacta en el costado y avienta el coche de Rolando contra un poste y el poste, el coche abrazó el poste así y Rolando ahí quedó. Bueno, la verdad es que... ¿Cuántos años tenía? Pues, tenía como 26 o no sé. Iba a ser un comentarista, un conductor fenómeno. A ver, fue el primer chavito con gafete blanco en Televisa después de mucho tiempo. Lo quería el Tigre. Todavía no habían llegado ni Emilio ni Bernardo. Era el director de Investigaciones Especiales. No habían llegado ni Emilio Chico, ni Bernardo Gómez, ni Pepe Bastón. No, eso fue en el 94. Sí, por eso. No habían llegado, me refiero que la empresa todavía veíamos nosotros. Es más, el Tigre ni siquiera estaba enfermo. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.